Bueno, si era un poquito latoso, porque era un niñote, pero al saber que él está viviendo, su corazón está en otro lado, sus riñones están en otro lado, y saber que una parte de él sigue vivo, sigue estando allí. ¡Saludar! ¡Eh! ¡Saludar! ¡Eso! Mi papá era José Alberto Ortega Estrella, es el primer donador de órganos aquí en Querétaro, en el Hospital del Issste. Él tiene una nieta, la cual tiene una insuficiencia renal crónica, por la cual se tomó la decisión de que se donaran sus órganos. Desgraciadamente los riñones de mi papá ya no pudieron servir. Nosotros somos familiares directos de la necesidad de un órgano, por eso mismo les hacemos énfasis en la donación de órganos. Se llamaba Sergio Alejandro Herrera Santos. Él fue uno de los primeros donadores aquí del hospital. Él tenía una discapacidad severa, pues él tenía un retraso psicomotor, no hablaba. El doctor Arriola, aquí del hospital, se ofreció a invitarnos a que hiciéramos la donación de los órganos. Al principio sí fue algo muy difícil porque fue una decisión, pues teníamos la pérdida de él y pensar que teníamos que donarlo, pero con el pensamiento de que él sea un héroe y más un superhéroe, porque él salvó vidas literalmente y eso nos llenó de mucho orgullo, nos llenó de mucha paz interior. En este caso es felicidad, acompañada de tristeza, porque ya no ver a tu ser querido te duele, pero te da la esperanza, como decía, de la inmortalidad. A veces pensamos que la inmortalidad es seguir trascendiendo y este acto de donar órganos es un acto de inmortalidad porque gestionamos el amor. Al parecer fueron más de 10 órganos primarios los que se donaron, corazón, riñón, riñones, córneas. Y ahorita las noticias que nos dan aquí en el hospital, que todas las personas que recibieron los órganos están viviendo y están bien. Mi sobrina ha sido transfundida en vida por un familiar cercano, un tío de ella, y el hecho de tener en tus manos la decisión de darle vida, darle calidad de vida o darle un poquito más la extensión de vida a una persona es importante. Es lo que nos faltaría, lo que nos falta un poquito en México es un poquito la difusión cultural, porque es cultura, o sea, el darles la oportunidad a otras personas de tener una mejor calidad y de tener sus vidas, pues es lo mejor que puede haber, o sea, yo creo que yo insto a todas las familias que cuando tengamos situaciones como la que a nosotros nos tocó, que fue muy doloroso, pero es el mejor paso que podemos dar, porque estamos dando la oportunidad a otras personas de seguir adelante. Yo lo único que les puedo decir es de que no se esperen a que en la licencia les digan que si quieren donar órganos, estar en un momento crítico, porque es crítico el tomar una decisión, el ver que tu paciente ya no, te digo un médico, tu papá ya no, o tu hijo o tu hermano, no va a sobrevivir. ¿Quieres donar los órganos? Yo creo que esto es algo que se tiene que platicar en mesa, en casa, cuando todos estamos bien, porque es la mejor manera de tomar una decisión ante esta situación.